Tal vez la pérdida de Satana finalmente te quebró. ¿No has bebido suficiente alcohol como para morir? No nos vencerás tan fácilmente, padre. No te atrevas a llamarme así. Tu madre me drogó para concebirte. Me obligó a criarte y me quebró mentalmente. Pero una vez que abrí los ojos gracias al señor Darkseid, pude ver que no eres mi hijo, sino una carga. No lo escuches, Damien. Es Darkseid hablando. Velemos y te destruiré de una vez. ¡Suscríbete! 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 Mátalo, Batman Elimínalo y toma tu lugar como mi leal sirviente Ya me escuchaste, esclavo Mátalo Púdrete Me has decepcionado ¡No! ¡Damian! ¡No! ¡Soy! ¡Vivre! ¡No! 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 ¡No!